2022 ha sido un año inolvidable, porque en enero o febrero se anunció oficialmente de que soy una de las co-conductoras de Despierta América, que siempre, o sea, fue mi meta y es el sueño cumplido. Y después me lanzan esta bomba del retador y digo, Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer tantas cosas bonitas en mi vida? Yo creo que llegó en este momento de mi vida por muchas razones. Tengo una parte muy sentimental, emocional mía, que me siento muy conectada con un angelito que tengo en el cielo, mi abuela, y yo siento que ella ha buscado la manera de poner en mi camino muchos retos, pero también me pone los retos y me pone la gente que me va a ayudar a salir de ellos. Es algo que yo creo mucho en eso y no sé si la gente lo cree en casita, pero yo sí soy de esas personas que piensa, que siente a esos seres que han pasado. Y estoy dispuesta a aprender una que otra cosita y, quién sabe, regresar a México, no sé, aquí lo estoy decretando, para una novela, una cosa así, algo grande. Así sea uno o dos capítulos de mala, de la que viene pasa, hace un desorden y... Yo de chiquita quería ser actriz y después cambié como que el rumbo y me fui más por el periodismo, pero sé que tengo eso como que en mi corazón que nunca desarrollé y nunca es tarde para hacerlo. Aquí les habla Jessica Rodríguez, los invito a que vean el programa El Retador todos los domingos a las 8 de la noche, 7 Centro por Univisión. Desde Miami, Mezcal Entertainment.